Luego de que un virus surge en una pequeña isla de Estados Unidos, la población se infecta literalmente en menos de un día, ya que este virus se transmite por medio del agua. Antes de comenzar con el video, les mando un saludo a todas las personas que comentaron en el anterior resumen. Si tú quieres aparecer en el próximo video, deja tu like, suscríbete y comenta aquí abajo la primera cosa que veas en frente tuyo, ya que esa sería tu arma en caso de que un apocalipsis zombie iniciara en este momento. Todo comienza cuando vemos a una compañía regar lo que parece ser un fertilizante en algún lugar de la isla Pico. Luego de esto se nos cambia la escena y conocemos a André, un estudiante de secundaria adicto a los refrescos, el cual casi es atopellado por un policía de nombre Dan. Al llegar a su casa de André, conocemos a Camila, la niñera de su hermana de nombre Annie, y en ese momento volvemos con Dan, el cual está intentando pasar tiempo con su hija Patricia, pero al parecer ella no quiere. Al día siguiente la mamá de André despierta al chico muy temprano en la mañana para que cuide a su hermana, ya que su niñera viene retardada y la señora ya tiene que irse a trabajar. Al pasar las horas Camila nunca llega a la casa y por tal motivo el chico tiene que cuidar a su hermana durante todo el día. Al mismo tiempo que estaba pasando esto, vemos como un hombre multimillonario está jugando golf en el campo en el que regaron el fertilizante el día de ayer, revelándonos que la empresa que lo hizo, logró mantenerlo verde del césped, aunque estuviera nevando. Cuando el millonario logra meter la pelota de golf, vemos como el fertilizante de la empresa mutó y llega hasta el agua de las tuberías provocando que el agua en toda la isla pico se infecte. En ese momento se nos cambia la escena y ahora vemos como un hombre toma agua de la llave cuando le estaban cortando el cabello. Unos cuantos minutos después el señor regresa a su casa y se da cuenta que sus dientes se han vuelto de color verde. En ese momento el señor comienza a comportarse como zombie, ya que el virus entró a su cuerpo y al escuchar a su esposa bañarse, va con ella solo para darle una brutal mordida en el cuello. Regresando con el millonario vemos como por fin terminó de jugar su partida de golf y al regresar a la entrada de las instalaciones, un perrito que estaba cerca muerde a su esposa, al mismo tiempo que más infectados empiezan a llegar. Más rápido que en chinga el director y el millonario entran a las instalaciones, pero como no cerraron rápido la puerta, el perro también terminó entrando y al morder al millonario, al director no le queda de otra más que esconderse en la cocina. De regreso con André, vemos como el niño llamó a su mamá para que viniera a la casa, ya que ya no sabía cómo controlar a su hermana. Después de calmar a la bebé, la señora se pone a hacer ejercicio y minutos después toma un chingo de agua. Al no sentirse muy bien porque el virus ya entra en su cuerpo, la señora se duerme en la sala y tan rápido como nos descuidamos se hace de noche. Cuando André va hasta la cocina para tomarse un refresco, su mamá intenta morderlo. El chico desesperado porque no sabe qué hacer, sale de su casa y al cruzar la calle, su jefecita es atopellada por Dan. El señor le dice al chico que vuelva a su casa y se ponga a salvo, pero como André, piensa que su mamá no puede recuperarse la rastla como puede hasta la casa. Luego de encerrar a su mamá en el baño, el chico ve como todas las personas afuera se han convertido en zombies. Y por las noticias vemos como el gobierno de Estados Unidos, mandó a destruir el único puente que conectaba con la isla, para evitar la propagación del virus. Al día siguiente cuando André estaba revisando cómo seguía su mamá, Annie, quien siguió al chico hasta el baño, se acerca demasiado a la señora lo que provoca que ésta quiera morderla. Rápidamente André usa el brócoli que tenía en sus manos, para que su mamá lo siga, pero el problema aquí es que en un descuido la señora golpea el mueble de la tele, dejando caer la televisión en su cabeza y partiéndosela al instante. Más tarde cuando André se encontraba preparándole una mamila a su hermanita, se percata que la leche en polvo se ha terminado, así que decide salir de la casa de una vez por todas, para dirigirse al supermercado. El problema es que el súper estaba cerrado, y como su hermanita no paraba de llorar, todos los zombies comienzan a dirigirse con el chico. ¡Corre perra, corre! Por suerte para André, Dan, el cual se encontraba dentro del supermercado, lo jala salvándole la vida a él y a su hermanita. El señor le cuenta que cuando todo inició, lo único en lo que pensó fue en rescatar a su hija Patricia, pero cuando llegó hasta el trabajo de su hija se dio cuenta que ya estaba infectada, y como piensa que el gobierno creará la cura del virus, trajo a Patricia hasta el supermercado. Cuando los chicos empiezan a platicar, André le dice al señor que hasta el momento lo único que saben es que el virus se expandió rápidamente gracias al agua contaminada. Dan piensa que si van hasta las plantas de agua potable, pueden averiguar qué fue lo que pasó y encontrar una cura. Como a ambos les parece una excelente idea, se agarran los huevos y Dan, André, Annie y Patricia salen del supermercado y suben a la camioneta del señor. Mientras tanto en el campo de golf, vemos como dos agentes fueron enviadas a la isla Pico para asesinar al director de las instalaciones, ya que a la compañía creadora del fertilizante, no le conviene que todas las personas enteren que la isla Pico se convirtió en una isla de zombies por su culpa. Después de asesinar al director, las agentes se dirigen hasta el césped para tirar una pelota de golf, la cual al tocar el suelo, libera lo que parece ser el antídoto contra el virus. De regreso con Dan y los chicos, vemos como finalmente llegaron a la planta de agua. El señor le sugiere a André dejar a su hermana en el auto porque puede hacer ruido y atraer a los zombies. El chico no lo piensa dos veces y acepta, pero con la única condición de que Patricia los acompañe, para que no pueda lastimar a la bebé. Al entrar a la planta de agua, los chicos descubren que esta tiene un olor horrible, y cuando Patricia ve un tanque de agua, más rápido que un chinga se sumerge en él, revelándonos que el agua atrae a los zombies. Justo en ese momento otro infectado aparece en el tanque, y cuando el señor intenta sacar a su hija le termina rompiendo un brazo. Gracias al ruido que Patricia estaba haciendo, provoca que un chingo de infectados persigan a los chicos, pero por suerte logran llegar a la camioneta antes de ser mordidos. Más tristes que nunca los chicos, empiezan a desesperarse porque ya no saben que más hacer. Lo único en lo que piensan es que los ricos, tuvieron algo que ver con todo esto, y es por esta razón que deciden ir al campo de golf a buscar pistas, porque ahí siempre se reunían la mayoría de los millonarios. Al entrar a las instalaciones rápidamente Ante, utiliza unas sillas para encerrar a su hermanita en un lugar seguro. Al regresar con Dan, encuentra el cuerpo del perro que mordió a los millonarios al inicio, pero la única diferencia es que el animal se encuentra en un estado horrible, como si se hubiera secado literalmente como una planta. En ese momento escuchamos como Annie empieza a llorar, por lo que más rápido que en chinga André regresa a donde puso las sillas, y se da cuenta que su hermanita ya no está. La bebé logró llegar hasta la cocina donde se encontró con las pinches agentes, las cuales en vez de ayudarla, le dieron una pequeña dosis del virus para que la niña también se contagie. Al mismo tiempo que André, estaba buscando a su hermanita, vemos como Dan bajó hasta el sótano del lugar encontrándose con una bomba, que colocaron las agentes para eliminar cualquier relación de la corporación con el virus. Obviamente el señor desactiva las bombas segundos antes de que exploten, pero para su mala suerte un gas con el virus termina rociándose en la habitación, causando que finalmente Dan se convierta en un zombie. Regresando con André vemos como por fin logró encontrar a su hermana, al intentar salir de las instalaciones, se encuentra frente a frente con las pinches agentes, las cuales intentan infectar al chico. Gracias a que su hermanita por fin se convirtió en una bebé zombie, muerde a una de las señoras y la otra es devorada por Dan. Durante la pelea una de las agentes tira una pelota con el antídoto, pero como ambas piensan que ya se convirtieron, deciden hacerse la autosuicidación. Luego de todo este desmantelante, graba un video por la noche pidiendo ayuda, el cual se hace viral rápidamente. Y es por esta razón que al día siguiente, el gobierno manda un chingo de militares a la isla, los cuales tienen órdenes de acabar con todos a su paso, sin importar que estén infectados o no. Como es el caso de Dan el cual por haber estado expuesto al antídoto cuando la gente lo tiró al suelo, se curó y regresó a la normalidad, pero a pesar de esto cuando los militares lo encontraron al lado de su hija, lo cocinaron vivo. Al mismo tiempo vemos como el antídoto, si le hizo efecto a la hermana de André. Al llegar a la orilla del mar se encuentra con un bote en el cual venía Camila, la niñera de Annie, con el objetivo de rescatar a los chicos. Y al final, vemos como André tira el brazo de Patricia al mar, contaminando a todos los peces y condenando hacia todo el mundo a un apocalipsis zombie. Así termina Brian Freeze.